Disculpa, pero esta es segunda parte porque hubo un pequeño problema con el internet y se fue. ¿Verdad, tía? Sí. Y por eso se cortó. Pero bueno, sigamos. Como ven, este es del dibujo. Ahora va mi tía. Vean el siguiente video que está padrísimo. Hágalo, tía. Vamos a ver cómo ella lo dibuja, cómo ella lo hace. Vamos a ver todo. Ella dice que no sabe dibujar, pero para mí sí. Entonces vamos a ver ya mismo cómo ella va dibujando. Miren, este es el boceto de mi tía y como no saben, este es el mío. ¿Ok? Porque ya saben, el internet se fue. Pero bueno. Mírenlo. Si escuchan mucha bulla y también no les confirmé que estaba en, ¿cómo se llama esto? En España, en Barcelona. Porque yo vivo en Estados Unidos, pero ya me voy a venir a vivir acá. En Barcelona. En Barcelona. Es muy bonito todo, pero ya saben, dinero. Necesitamos dinero para vivir o si no, en ningún lugar se puede vivir dinero. ¿Ok? Entonces vamos a ver ya mismo cómo va haciendo el pelo mi tía. Chicos, como les dije, vamos a ver cómo está haciendo el pelito mi tía. Como ven, todavía no lo ha terminado de hacer, pero está quedando muy bonita. Pareciera que yo la estuviera haciendo, pero no. No, ahorita les voy a dejar que en verdad que ella lo está haciendo para que vean. Miren. Ahí, ella lo va a hacer. Y yo no hago nada. Mis manos están acá. Hasta me voy. Voy a ir así. Ahí dejo grabando. La, 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 la. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chicos, ¿cómo van? ¿Cómo van? Aquí. Como ven. Pero sí, ya. Yo voy, ya lo hago ya rapidito. Espera, sí. Miren, ahorita les voy a enseñar cómo va mi tía haciéndolo. Tía me la permiso. Así va haciendo. Y como vieron, yo no fui. Yo no fui. Porque yo me fui. Pero lo que sí hizo... No sé. Yo no sé. Pero como que hizo el ojo muy pegado al otro. Pero está bien porque la nariz ya mismo se la ruela, creo. También fue mi error porque tuve que hacerlo más, un poquito más chiquito y un poquito más acá. Pero todos tenemos nuestra manera de dibujar. Y como ven, ya está haciendo las pestañitas. Y hay muchos colores en la mesa. Este me encanta porque tiene una carita. Y por favor, vayan a ver todos los videos de Ashley, de Ashley Cristel. Ashley Cristel. Tiene un emoji, tiene un emoji, ¿no? Tiene una foto de un perrito, Pewel. Y es el video que he subido, son fascinantes. Yo le doy un like. Y saluditos para ella y también para Maffer, que también es muy bueno. Y es conocido mío. Y también les doy saludos. Que se llama Kefrey. Y le doy muchos saludos a ellos. Y como ven, ya va haciendo mi tía los ojitos. Ahorita se los enseño. Y también hace la nariz. Muy bien. Deje que le hagan el huequito de la nariz así, como yo. Bien. Yo la he hecho modo Simpson yo. Miren, ahorita les enseño. Pero claro, ella todavía no ha hecho la boca. Pareciera que tuviera dos ojos así como pegados. Es como, nosotros estamos haciendo algo kawaii. Como raro y Simpson, así pegado. Porque es como un extraterrestre humana, Simpson. Estamos creando nuestra facilidad. Un monstruo es. Mirenlo. Es un monstruo. Mirenlo. ¿A quién se les parece? Comenten. A mí sí me parecen las dos. En Monster Scene, en la película esa. La novia del verde. Este. La novia del verde es más o menos así. Sobre que tiene serpientes. Que ahorita voy a intentar hacérselas. Como otra boca. Déjenme que termine mi tía. Porque no sabe hacer la boca. Está intentando. Y como algunos dirán que no veo sin lentes. Pues sí veo sin lentes. Por sus preguntas. ¿Viste? ¿La pregunta? Este lo hice con mi abuelita. Mirenlo. Este lo hice con mi abuelita. También es como un tipo musquito. Es que es muy difícil hacerlo igual. Ustedes saben. Unos tienen sus técnicas. Otros no. Ah, pues bueno. La boca le quedó más o menos. Ya se las enseñó. Es que mi tía no podía hacer la boca. Entonces le tuve que ayudar un poquito a hacerla. Pero así quedó. Yo también arreglé mi mejilla. La hice más grande. Porque es un monstruo. Un monstruo raro. Raro. Ahorita vamos a chasquear los dedos. Y van a ver todo lo que va a pasar. Mira, por favor, téngalo. Y ahora, chasqueamos los dedos. Una, dos y tres. Miren, chicos, cómo quedó. Estos como que estuvieron saliendo serpientes. Y como ven, está muy padre. ¿Vieron esto? Las serpientes ahí están sacando la lengüita. Salió igual, es un monstruo, compartiendo esto. Ni se nota que lo habría hecho ella y yo. Pues revienten el botón de likes y vayan a seguir a las personitas que le dijeron. A Ashley Crystal y a Maffer Perero Lor. Y conocido más como Kefren. ¿Ok? Pues, los amamos a todos. Un besito. Bye.